De regreso en Pamela, todo un show. Yo un poco sintiéndome en paz. Celoso, celoso. ¿Cómo tú te vas a hacer una entrevista de ese nivel y ni siquiera me dices, dale? Amigo. Para que por lo menos tú esté viendo, no para salir, para por lo menos ver de afuera. Amigo, cru mínimo, cru mínimo exigieron, amigo. Ah, no, Pamela. Amigo. Pero cru mínimo. Pero vendrán, porque mira, creo, creo que después de eso ya me voy ahí de gira con todos. ¿Qué? ¿Viste? Y ahí sí, nos vamos. Ahí pon tu exigencia para que no sea cru mínimo. Ay, amigo, pero estoy yo peleando que me lleven. Y voy a empezar a exigir. Va a meter, lo va a seguir. Bueno, pues sí, Pamela, lo que estamos listos entonces para recibir a nuestro próximo invitado. Tenemos un súper invitado que llega hasta aquí, hasta nuestro estudio, nuestro escenario, para compartir con él. Ay, yo estoy ansiosa por hablar. Abordar algunos tópicos. Sí, algunos puntos importantes. Me gusta. Bueno, vamos a recibirlo. Está con nosotros Ernesto Jiménez, el gurú. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido, Ernesto! ¡Bienvenido! ¡Qué placer! ¡Caramba! ¡Muchísimas gracias! ¡Bienvenido! Bienvenido una vez más. Muchas gracias, muchas gracias. De su casa. Tan formalito. Ernesto, ¿cómo estás? Un gran privilegio. Muy bien, gracias a Dios. Mejor ahora, ¿verdad? Que tengo esta linda oportunidad de compartir con ustedes. Nosotras felices de tenerte y poder compartir un poco contigo. ¿Quién te bautiza como el gurú? Ariel Santana. Ajá. Sí, sí. Cuando yo entro a esto, no es radio, hace ya dos años y cinco meses aproximadamente, Johnny Estrella estaba en la India. Entonces, ya yo venía a los medios de comunicación con esta misma forma de ser, esta forma de comunicar. Y Ariel entonces dice, bueno, Johnny vino con un gurú de la India. Pues yo entro justo cuando Johnny retorna de la India. Y aunque en principio no me gustaba el apodo, porque lo encontraba algo como arrogante, un gurú, que se cree este tipo, dirá la gente. Pero la verdad es que la gente lo asumió de manera muy bonita y al final el personaje termina dándole otro significado al nombre. Sí, tú sabes que, Pan, que Ernesto tiene dos cosas espectaculares. Es duro por lo que sabe y es duro porque es cogidita. Ay, pero ya no tengo que tener que ser usted. Gracias, hermano. Oye, me notamos en temporada de pelota. Pues tú vienes en octubre, yo entiendo tu comentario, pero en pleno abril, ¿qué es eso? Para que no le pregunte de cuál es tu equipo. Eres liceísta, me imagino. ¿Qué? Pero tú me ves cara muy liceísta. Esa chispa, esa alegría, ese sabor. Esto es el momento de los aguiluchos. ¿Qué te pasa? Lo que pasa es que como los aguiluchos y los escogidistas tenemos la alianza escogiducha. Sí, sí, sí. Pero eso es cuando suceden situaciones. Eso es cuando suceden situaciones. Pero a ver, cuando te llega la propuesta de esto no es radio, es un concepto diferente y también, ¿cómo lo diría yo? Un poco... Retador, quizás. Pero más que retroversial, hasta cierto punto. Son disruptivos, son algo disruptivo. Disruptivo es la palabra exacta y correcta. ¿Te lo pensaste? ¿Dijiste que sí automáticamente? ¿Analizaste cómo desarrollar tu persona, tu talento, tus conocimientos dentro de ese espacio? Lo tuve que pensar, pero quizás no por las razones que mucha gente creerá. En ese momento mi padre estaba siendo tratado por cáncer en la ciudad de Nueva York y yo venía de varios meses acompañando a mi papá. Yo dejé todo, dejé mi trabajo, dejé todo y me fui a Estados Unidos a ayudar a mi papá en ese trance tan difícil. Entonces yo tenía pensado volver, vine a resolver algunos temas aquí en Santo Domingo y ahí es que me llama Santiago Matías. Entonces yo hablo con mi padre y básicamente le pido autorización, papi, ¿qué tú piensas? Mira este tema, se ha presentado... Como la bendición, pidiendo la bendición. Exacto, pidiendo la bendición del viejo. Evidentemente si no la obtenía, no iba a aceptar. Pero al viejo le pareció maravilloso, una gran oportunidad, él mismo lo valoró de esa manera y ahí yo tuve el visto bueno. Luego como quiera tuve que ir a acompañar a mi papá lamentablemente en sus últimas semanas sobre la tierra, allá en los Estados Unidos. Pero esa aprobación de mi papá me trae tanta paz que aún él, espero en el reino de Dios, así lo creemos, así nos indica nuestra fe, eso hace que inclusive me sienta validado hoy que él no está acá, por esa aprobación. Domingo Jiménez, el que le conoció, el que le vio hablar en televisión, el que le vio dar un discurso, sabe de lo que hablo. Probablemente uno de los mejores oradores políticos que ha tenido la República Dominicana. Entonces esa capacidad retórica, espero en Dios haber heredado el guito de eso. Claro que sí. Y la pasión por comunicar también me viene de ahí. Claro. En la dinámica de grupo, en el proyecto en el que estás, hablamos de esto en el radio obviamente. Así es. Donde hay un grupo de personas, naturalmente hay dos escenarios. Uno de conflicto, en algún momento con alguno. Aquí eso no pasa en el momento porque aquí nos matamos a Pamela y yo. Ajá. Es como que no podemos... Él tiene que estar de acuerdo con lo que yo digo y punto. Tengo que atacarla y ella tiene que aceptar que yo la ataque. Punto y se acabó. O sea, pero donde hay cuatro, cinco, seis, siete personas, es lo más natural. Y el otro escenario es el amiguismo quizás o el tener más afinación con uno que con otro. En las dos vertientes. En algún momento que difieres con uno de ellos, con quién es que más difieres quizás por tu línea de pensamiento. Y en el otro ámbito, en el otro escenario, con quién es que más tú conectas, que quizás mirándose se entiende. Y eso se da con todos los equipos. Claro. Allí donde no hay conflicto no hay seres humanos. Claro. Pero sí, sí, yo lo respondo fácil. Con Johnny Estrella es con quien más es sintonía hago. Inclusive la relación que Johnny y yo tenemos está más allá del mismo programa y es más antigua que mi entrada a esto no es radio. Es mi amiga, así lo considero y así nos tratamos. ¿Y con quién he tenido más choques? Últimamente con Juan Carlos Salvelo. Pero son temas de ideas. Yo tengo una concepción como cristiano católico, más conservadora. Él tiene una concepción más liberal. Y ahí en el curso de las ideas a veces se contraponen. Pero no más allá. No más allá. Siempre en el marco del respeto. Mucho respeto. Y que disentir. O sea, eso es también parte de ser democrático. Si no existiera eso, ¿para qué hacer el programa? Parte de la riqueza de esto no es radio es la diversidad de opiniones. ¿Qué te son saca? Porque te vemos así muy seriecito, muy pausadito, muy peinadito. Con ese léxico. Pero algo te debes a ti como que, uy, ¿qué haces para divertirte? Bueno, me divierto. ¿Qué hacen para divertirse? Claro, que se pueda contar. Más allá de lo que no se puede contar, nos gusta mucho salir a vacacionar, conocer destinos. Inclusive, yo conocí a mi esposa en Washington. O sea, que justamente en un destino externo a la República Dominicana fue donde la vi por primera vez. ¡Ay, qué increíble! Y nos encanta vacacionar y nos encanta ver películas, ver Netflix en casa tranquilo, ir al cine. ¿Bailar? Se baila. Ella baila hasta los anuncios. Ah, ok. Pero entonces yo nací con dos pies izquierdas. Ah, no baila. Ah, pero debí me haberte mandado para donde Doña Chicha aprender a bailar. Está abierta la posibilidad. Yo, yo luzco un poquito bien bailando solo cuando lo hago con ella. Ah, ok. Entonces ella ha monopolizado esa partecita de mi ser. Se deja, se deja llevar, se deja llevar. Entonces tú no eres de que, de que guay, un reggaetoncito que me volvió loco. Y no, si supieras nunca, el reggaeton en su momento sí lo escuché. Estoy hablando de hace 15 años. Pero, pero no, de un tiempo acá ya no es mi música para nada, no está entre mis predilectas. Ernesto, en el ambiente político, del cual hace unos momentos ya mencionabas a tu padre, hay un escenario en República Dominicana de frente a las elecciones, que ya eso es aproximadamente un mes. Claro. ¿Qué proyecta Ernesto, ojo, no diciendo, va a ganar fulano, porque no se trata de eso ni siquiera de los programas? ¿Qué vislumbras? Pero que el experto, que está todos los días en un medio de comunicación importante, opinando de temas relevantes y del tapete, y que obviamente se hablan de temas políticos en su momento. ¿Qué dice Ernesto Jiménez, el gurú, de lo que se aproxima el próximo 16 de mayo? Mira, te agradezco la pregunta. Yo siempre he dicho, cuando uno quiere que la gente le respete, sobre todo analizando temas sociales y políticos, debe colocarse por encima de su propia favorabilidad. De su propia, inclusive, percepción. Hay que ver lo que indica la realidad. Tuvimos ya un proceso reciente electoral, en febrero, y ganó el PRM. El partido de gobierno ganó abrumadoramente. Entonces, si las cosas no cambian demasiado de aquí a las próximas elecciones, que ya faltan menos de 45 días para este torneo, yo asumo que el PRM, por el momento, y creo que así también lo indican las encuestas, es el rival abatido. Viene de la realidad y de lo que veo en las encuestas. Evidentemente, en política todo es posible. Claro. Y inclusive hay imponderables que pueden variarlo todo de un día a otro. Pero siempre y cuando no suceda un imponderable como estos, en este momento veo al PRM en primer lugar. Y así también lo marcan las encuestas. O sea, a primera vuelta, tú entiendes que se define todo. Por lo que veo en las encuestas, en este momento, si las elecciones fueran hoy, sí. ¡Ay! Te repito, no es necesariamente lo que yo desee. Es lo que el analista está viendo en la realidad del momento. De Omar ganar esa senaduría, ¿verdad? Y ponerse y colocarse en ese papel protagónico importante dentro de la Cámara Alta. Oigan, estos términos. Oigan, estos términos que estoy utilizando. Bueno, ¿crees que eso puede ayudar a desarrollar aún más su imagen como político para la selección del 2028, quizás ser un posible candidato a la presidencia? Yo creo que lo coloca de manera automática en el carril presidencial. ¿Por qué eso? Claro, estamos hablando de temas que están muy lejos todavía en el tiempo. Estaremos hablando dentro de ocho años. Y repito, en política las cosas pueden variar de un día a otro. En la vida, las cosas pueden variar de un día a otro. Ahora bien, Omar tiene dos escenarios interesantes, si me permiten comentarles. A veces en política se gana perdiendo. ¿Y qué pasa? Omar compite contra la maquinaria del gobierno. Y contra un candidato que se ve como un injerto. Como un constructo que la maquinaria del gobierno puede darse el lujo de llevar, que es Guillermo Moreno, porque no necesariamente él en sí es el más popular. Se está apostando a que lo haga ganar la maquinaria del PRM y del gobierno. Bien, si él gana de una forma en que la gente pueda ver que aplastaron a Omar, pudiera entonces Omar convertirse en una especie de víctima que asuma al pueblo. Como mire el daño que le hicieron a ese muchacho. Es un relato que pudiera pasar, le estamos especulando. Y esto pudiera convenirle, el no ganar. Pero resulta que si gana, entonces, esa fuerza de poder derrotar al gobierno, con todo el poder que está mostrando el PRM en este momento, lo engrandecería también. Por lo tanto, el camino del amigo Paro Fernández es muy interesante, porque pareciera que gana de todas formas, independientemente del resultado electoral. Ay, no, tú tomas vino, porque vamos a tener más adelante una conversación, pero con vino. Para mí sería un gran placer. Ok, vamos a jugar un chin, porque no te vayas tú a creer. Ustedes saben que yo veo este programa. Ajá, ajá. Pues, óyeme, no te vayas tú a creer, que ya estos son dos otras preguntitas ya, porque ahora queremos ver si quizás el hecho de sorprenderte a estos animales que están aquí dentro de estos cajones, pues, ¿qué es lo que me da? No, el chulito de aquí para eso. El micrófono anda, mi amor. Charly, vamos a ayudar a Pamela. En lo que llamamos a Leonel Estrella, que está aquí con nosotros. ¿Cómo está, Leonel? Leonel, venga por aquí, por favor. Tomador de animales domésticos, nuestro querido amigo Leonel, que está por aquí nuevamente. Bienvenido. Gracias. Ya usted ha estado con nosotros tres meses. Sí. Muchas. Varias veces, varias veces. Y Ernesto, es el hombre responsable de que cuando se arme el juidero, él da los primeros auxilios. Por si acaso usted pasara. No, mentira, Ernesto. Yo soy el hombre responsable de que no te preocupes. O sea, usted es el doctor. El doctor. Sí, sí, sí. El hombre el que sabe. Vamos a colocar Ernesto por acá, por el centro. Venga por aquí, Ernesto. ¿Cómo que Pamela juega? Pamela no juega. Míralo aquí. Pamela no juega. 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 Yo no voy a jugar. No, yo no voy a jugar. Yo no voy a jugar. Pamela no juega, yo no voy a jugar. Pamela no juega. Pamela no juega, estás listo, va ya, se acabó. No buenirlo. Pamela no juega. No voy a jugar, señor. No puedes aç взять me. ¿Pamela no juega cogón? No, por favor, que no me importa que no. No me importa que no haya cucaracha, no quiero cucaracha". No quiero cucaracha, no quiero culebra, no quiero! No quieroどもca, no quiero slerini. No quiero cucarano, no quiero nada. Pamela. Conejo, ahí conejo. Pues soy unifterado. Ay, por favor. Conejo, conejo. los más pequeñitos yo creo más pequeñito más pequeñitos primero yo lo hago por hay pamela su es tierno pamela definitivamente es mi gran oportunidad mi oportunidad de quitarme que no me lleva a la entrevista con juan me la voy a desquitar es un erizo el próximo de la pantalla el distrito nacional este bueno es es muy bueno porque todo me tiene aquí parece que tocó una piedra pero entonces si el animal tendría un parecido o piel de piedra cual sería una pregunta de qué zona del país hay en el distrito bueno familia ellos son primos este es el primo viajero pero me la quita la cara ese viaja es el que lo trae el hotel vamos a ver no tengo idea termina de decir claro que sí para allá para el sur cocodrilo no lo tiene no tengo vamos aquí este suave señores ya carlos por eso tengo que toparlo de nuevo no tengo idea eso era un hueso tú dices que estaba suave el otro estaba muy rugoso y este está suave Pamela, Pamela, pero ven mira, eso está grande quítale la venda, quítale la venda porque Pamela me tiene aquí con una llave espérate, ok, vamos a ver esto es una culebra eso es una culebra ahora mira que está aquí, no se queda es que esto está hecho, muchachos vamos a enseñársela a Pamela no, señor, yo cuanto está que no puedo correr por favor, ok, por favor y es grande esa Pamela, Pamela ¿y cómo se llama esa? una boda construida de Sudamérica de la selva de la mazón una boda es fascinante es la que aprieta su presa ven a ver, ven a ver ven a verla conmigo mato su presa apretando y después se llama constructora sí, es fascinante ah, pero mira el mío ese sí está bien mira, mira ¿se la quiere poner así como yo lo tengo? ven, ven ¿me quiere poner así? no, 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 no eso no hace nada eso no hace nada ay, Cristo vamos a la pausa ay, Dios mío y cuando regresemos tomamos agua el gurú es el gurú ¿de qué edad? el gurú es el gurú gracias a Leonel Estrella que siempre nos acompaña para tener el control total de esta culebra que trae Dios mío cada vez que viene vamos a la pausa volvemos con más aquí en Pamela todo yo me escucho que me sobrepasa que no me deja ser ¿sabes que es la teoría? ¿qué? ¿qué puedo vencer? exactamente tú sabes que una meña me puso una de la que son amarilla ¿cuál es la amarilla? de la pitón albino de Birmania ajá, una de esas yo me la puse ¿y qué pasó? sí, 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 yo guapa guapa, así valiente ¿y por qué pasó? ¿y por qué? valiente pero ya se me fue la valentía se agotó nos vamos nos vamos gracias gurú tremendo placer tenerte muchas gracias muchísimas gracias como siempre y gracias a ustedes por regalarnos el favor de su sintonía en esta noche esperando que el próximo domingo nos volvamos a reencontrar y vivir otra hora llena de felicidad y entretenimiento bye bye y que en la próxima no haya culebra para que Pamela pueda terminar y en su show nos vamos el próximo domingo misma hora aquí nos encontramos en Pamela todo un show bye